Hemos visto, si no hubiera de repente hecho el texto, nos hemos enterado, ¿no? ¿Cómo de un palco a otro se pase fácilmente? Esto tiene que ser una reestructuración, de ninguna manera. Así que hemos venido hoy día a clausurar temporalmente, para que se investigue, ¿no? Y se dedique con la responsabilidad, y se castigue ejemplarmente este hecho lamentable que ha pasado, sinceramente, el día sábado. Alcalde, pero el problema que tenían Jessica Mario, a quienes nos acompañan en estudio, era el tema de la licencia. El Estadio Monumental, que estamos viendo en pantalla, no tenía licencia en funcionamiento ya desde hace mucho tiempo. Así es, por lo menos, apenas gané las elecciones, hemos oficiado al Club de Estudios Deportes, donde ellos se comprometen por primera vez a aceptar, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Pero aparte de esto, acá el Club de Estudios Deportes se compromete a velar por el evento deportivo en mención, respetando el orden interno del espectáculo. Y este es el club. Pero aparte de eso, tenemos nosotros la resolución de la área, de la resolución directorial de la área de la Administración Interior. Entonces, también tenemos acá, del INDECI, donde nos dicen que cuenta con todo, sinceramente, de la seguridad del caso. Y aparte nosotros, ponemos 400 serenos y 80 vehículos. Por eso es que, el lado externo, con nuestra Policía Nacional juntos, hemos trabajado a honore, porque nosotros no cobramos un sol por este evento, encima nos debe 6.200.000. Ahora, señor Benavides, ¿cómo está? Los saludos a Jessica Tapia. Nosotros hemos invitado aquí al señor Julio Pacheco, lamentablemente no ha aceptado nuestra invitación, y porque ellos han adelantado señalando que el Club Universitario Deportes no tiene ninguna responsabilidad en los hechos. ¿Usted se ha logrado comunicar con él? Porque en el documento que usted tiene, ahí, universitario, se pone como garante, ¿no?, de la seguridad. Bueno, ellos son los organizadores. Tienen que haber coordinado con los dueños de los palcos. No puede ser un de otras instituciones y cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y a la vez, aquí está el compromiso del Club Universitario Deportes. Vamos a leerlo, alcalde, si me permite, dice aquí, el Club Universitario Deportes se compromete a velar por el evento deportivo en mesión, respetando el orden interno del espectáculo, y está firmado por Fernando Enríquez Acosta, administrador del Estadio Monumental. La fecha, 15 de septiembre. Ahí está el sello también, por si queda alguna duda, y es el documento que muestra el alcalde como prueba de que las autoridades del Club Universitario se sienten responsables. Así es, y aparte de eso, también está la resolución directorial del Ministerio Interior, ¿no?, donde nos dice claramente para este evento, ¿no?, este artículo. Por lo tanto, también tenemos acá la Defensa Civil, el IPD, o sea que todos tenemos conocimiento a esto. Y, Mario, ¿cómo está, alcalde? Cuando usted ya fue alcalde en la anterior ocasión, o sea, hace 10 años y este estadio se inauguró, usted ya conocía de los problemas de seguridad que habían en su interior, es decir, los temas que la propia Defensa Civil estableció en su momento. ¿Cómo es posible que usted no puso o coto esa situación? ¿Por qué permitió entonces usted, con ese reporte Federal Civil, que el estadio se inaugurara cuando habían esos riesgos? Mario, yo te agradezco por tu pregunta. Nosotros siempre hemos velado por la seguridad de nuestros vecinos. Al frente al Monumental, todo abierto. Esto para construir aquí era un paso de desnivel, la animación que lo presentaron. Solamente fue una broma. Cuando ya yo ingresé, el estadio existía. Al frente, que estaba con material noble, he exigido a Grenco, con mis vecinos, y ahora se ha hecho ese cerco de material noble que está al frente del Monumental, y aparte de las rejas internas. Me refiero a los palcos. Siempre he exigido que cumpla con ellos. ¿Y el caso de los palcos, alcalde? En los palcos ya hay cosas internas. Son propiedad privada, ahí no puede entrar ni la policía, salvo que contratan particularmente, ¿no? Gracias. Gracias.